¿No quieres hablar? Pues si no quieres hablar entonces te vamos a mandar a la luz Me imagino que eso es lo que quieres ¿Necesitas ayuda? ¿Eh? Pues bueno Quiero hablar con la mamá de De Clarita ¿Si? Tú te haces un ladito Y déjame platicar con la mamá de Clarita Necesito saber que es lo que le pasa a él Uno Dos Tres, cambio Hola, buenas noches señora ¿Usted es la mamá de Clara? ¿Usted es la mamá de Clara señora? Si La hemos estado buscando por todos lados ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Llora mucho Y a veces a mi me molesta Le voy a preguntar algo y quiero que me sea No, esta vez es que llore y llore y llora Bien Le voy a preguntar algo señora Y quiero que me conteste bien honestamente Usted ¿De qué se alimenta? ¿Cómo alimento? ¿Estoy con ella? Claro Usted está con ella ¿Y de qué se alimenta usted? No sé Porque usted para poder seguir en este plano Usted necesita tomar energía de algún lado ¿De quién toma energía usted? Será de ella ¿Será entonces que por eso Clarita se pone triste? ¿Porque usted está enojada? ¿Será que entonces Clarita se... Yo no estoy enojada con ella Pero mire como me habla Está enojada No nos teníamos que haber separado Por su muerte Pero ahora Ahora está Sufre más Claro Mucho más que cuando yo estaba con él Porque ahora Usted Está pegada a su hija Y ella la está cargando a usted Usted se está alimentando de la energía de su hija Y es más Te vas Y te conectas con tu mamá Por medio de un recuerdo Un recuerdo Bonito Un recuerdo bonito Que tengas de tu parte De tu mamita Quiero que la veas a los ojos Te acuerdes de ella Le sonrías Y ella también te sonríe Te vas directamente a un recuerdo Que te conecta con tu mamita Uno Dos Muy profunda Tres Profunda Muy conectada Muy conectada Con tu mamita Estás ahí ¿Qué está pasando? Está bailando con ella Paso doble Ok Ella se sonríe también ¿Y qué baila? Paso doble ¿Y qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes tú? 28 28 Viendo que viví Siempre bailaba Parece bail Muy bonito Como ella Mira mucho sonríe Ella también Muy bien Qué bonita Pregúntale a tu mamita Ya que la tienes ahí Que te está sonriendo ¿Cómo está? No puedo Ok Ok ¿Cómo estás? No puedo conectarme Allí está enfrente de ti Ella no Tú lo estás viendo Baile Conéctate con ella Mami Cinta No puedo Pídele a tu ángel Pídele a tu guía Que te ayude a estar ahí con tu mamá Es más Vamos a hacer esto Vamos a abrir un portal de luz Desde tu corazón Hacia la fuente Y dile a tu mamita Que por ahí puede trascender hacia la luz Y es que no lo ha hecho Y pídele a tu ángel que te ayude Porque todos tenemos un ángel Todos Tenemos un guía Pídele a tu ángel que te ayude A rastrear a tu mamita A ver ¿Dónde está? A ver Contra la mamá Ay, que te siento Por favor Ay, que te siento Esa luz que... De mi corazón Es una luz Es una luz bien fuerte Es una luz muy fuerte Es la luz Muy fuerte Ya le pedí a mi ángel Pero no contacto con ella Pídele a tu ángelito Que te... ¿A quién? A tu ángelito Que él te ayude ¿A mi ángelito? Ajá Por favor Pelitos Ayúdenme Contra mi ángelito Que cuáles están conmigo ¿Viste que el corazón es sucio? ¿A qué está muchas veces? ¿A qué está pasando? ¿A qué está pasando? Por favor Pide a tu mamita unas preguntas Pregúntale, mamita, ¿dónde estás? Ya, ya ¿Dónde estás? Me dice, aquí estoy clara, pero no la veo Ajá Pregúntale que ¿dónde está? ¿Dónde estás? Aquí estoy, me dice Ok, pero ¿dónde está? No me dice, aquí estoy sola Y tu ladito y el hueso Ajá Pregúntale que ¿por qué no está con tu papá? ¿Qué te dice? Tengo que pierda la conexión con ella Ajá Sigue estando ahí esa conexión No se pierda No sé, no se pierda la conexión No puedo conectar No puedo conectarme Ahí está Ahí está ¿Lo estás haciendo muy bien? Pregúntale ¿Qué le falta para poder trascender? ¿Qué necesita para poder trascender? Pregúntale Ay, ¿qué te falta? Estoy contigo, dice Como que Escuche y después desaparece Es su voz Pregúntale Que si Tú no la dejas trascender ¿Cómo? Pregúntale que si es tu tristeza la que no la deja trascender Mi tristeza Que no te deja ir Veo su rostro Agachóis la mirada ¿Agachóis la mirada? Sí Pregúntale que por qué se fue esa noche cuando tú no estabas Manita ¿Por qué te agujitas? Esa noche volvió No está Adiós ¿Qué dice? ¿Por qué se fue? Porque ibas a sufrir, dice ¿Por qué ibas a sufrir? ¿A quién? Ay, siento algo acá. ¿Algo cómo? Ay, pesadilla. Pregúntale que quién es. ¿Quién eres? Pregúntale. ¿Cómo que me presiona? Ay. Acá. Pregúntale quién es. ¿Quién eres? Pregúntale. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay, me presiona más. Acá. ¿Me dejas platicar con eso que está ahí? A través de ti. Ay, sí. Me presiona más. Tu cuerpo, tu alma, tu ser, tu esencia, tu conciencia, todo. Tú solamente te pertenece a ti y leyes cósmicas y espirituales que te defienden. Solamente permítale que se exprese a través de ti. Cuento el uno al tres y platico directamente con eso. Uno. Dos. Tres. Cambio. Hola, buenas noches. Oye, ¿qué haces ahí con Clarita? Que le andas ahí ejerciendo presión ahí en el pecho. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que le estás ejerciendo presión ahí en el pecho a Clar. Que le das a Clar. ¿Quién eres? Que le haces a Clar. Ah. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No quieres hablar? Pues si no quieres hablar Entonces te vamos a mandar a la luz Me imagino que eso es lo que quieres Necesitas ayuda Pues bueno Quiero hablar con la mamá de De Clarita Si, tu te haces un ladito Y déjame platicar con la mamá de Clarita Necesito saber que es lo que le pasa a ella Uno Dos Tres, cambio Hola, buenas noches señora ¿Usted es la mamá de Clara? ¿Usted es la mamá de Clara señora? Si La hemos estado buscando por todos lados Oiga ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Eh? Con ella ¿Con quién? ¿Con Clarita? Si Se le pegó a Clarita Mi hija Ella es su hija Yo sé, yo sé que es su hija Pero Usted entonces no ha trascendido Oiga ¿Eh? Tengo que estar conmigo ¿Por qué? ¿Por qué si? Tiene mi hija Claro, claro que usted tiene que estar con su hija Pero no nada más tiene una hija Tiene dos hijas, ¿no? Dos hijas y un hijo ¿Eh? Solo una ¿Solamente tiene una hija? Sí Ajá Ella tiene una hermana Pero es de mi esposo Ah, ok, ok, ok ¿Y el otro hijo? Mío Pues ahí está Entonces tiene dos hijos Sí Ah, bueno ¿Y qué es del otro hijo? Ese ¿Si lo cuida o no? Nunca me ha ¿Nunca qué? Es un mal hijo ¿Es un qué? Ha sido un mal hijo Ha sido un mal hijo Ajá Ha sido un mal hijo El otro hijo que tiene Ajá Era bueno Muy bueno Ah, bueno Pues entonces póngase Era bueno Era bueno Entienda Pues póngalo Vamos a poner las cosas en orden Me dice Pero que era un mal hijo Y luego dice que sí, era bueno Era muy bueno Era muy bueno ¿Y luego? Cuando se casó Cuando se casó Ah, cuando se casó Cambió Totalmente Ajá Totalmente ¿Y por qué habrá sido? Por la mujer ¿La mujer lo cambió? Sí Ajá ¿Y usted a eso le molestó? Por supuesto Mis hijos yo lo he criado Pues claro Usted quiere lo mejor para él Yo le he dado La mejor enseñanza Ajá Me privaba Ajá Ajá Bueno De comer Trabajaba con mi esposo Para Ajá Dar lo mejor Ya Y quiero pensar Y quiero pensar que también Les daba mucho amor A los dos Siempre Ah, bueno O sea, no nada más una buena educación No nada más casa Techo Comida Ropa Sino que también mucho amor Quiero pensar Sí Sí Bueno Dos Por eso Ah, bueno Eh Mi hija es la que sacó todo lo que es su papá Ajá Su papá Es igualito A ella Ajá Oiga, y hablando de su esposo ¿Dónde está? Oiga No hables ¿Quién? Su esposo ¿Por qué? Que no es digno de mi hija Ah Ah, yo estoy hablando del esposo de usted, oiga No El esposo El papá de Clarita Yo estoy hablando del papá de Clarita Ah Yo no estoy hablando del exesposo de Clara Papá de Clarita Sí ¿Dónde está el papá de Clarita? No sé Estoy con ella No Usted no sabe No sé Pero no amaba mucho usted a su esposo Yo la amé mucho Ajá Pero esta mi hija es muy noble Ajá Su hija es muy buena, sí, claro No me puedes despegar de ella ¿Por qué, oiga? Porque es muy sensible Eso tiene razón, eh Le hace mucho daño a la gente Se acerca Se acerca Y que tiene que ser Y la utiliza Es noble Bueno, lo que pasa también, señor Es que Clarita Hasta se puede quedar 5B Guardar a la otra persona Y eso sí Guarda su papá Tiene razón A mi esposo Eso es muy bueno, oiga Entonces Eso significa que Clarita está ganándose puntos Para allá Para en el cielo, eh Yo la cuido Usted la cuidaba Cuando usted tenía cuerpo Ahora ¿De qué manera la cuida? Para que no le hagan daño ¿Para qué qué? Para que no le hagan daño Ah, ok Pero ¿Y de qué manera la cuida? A ver ¿Cómo la protege usted Para que no le hagan daño? ¿Qué hace usted Para que no le hagan daño? La susurro cuando duerme ¿Qué le susurra? En su mente ¿Y qué le dice? Que se relaje Que se relaje Que no sufra Que no llore Que no llore Que ella mucho llora Llora mucho, ¿verdad? O sea que Usted Por más que le diga Ella llora mucho Y no es fuerte como yo Cuando a mí Mi esposo Me ¿Qué? Me engañó Yo ¿Qué hizo? Sola Me defendí Ajá Quise hasta divorciarme De mi esposo Porque ahí le nacía Una hija Ella es su hermana Ajá ¿Y luego qué pasó? Pero yo me hice respetar Mi esposo me amaba Yo le dije que él Se ir fuera con su esposo Con esa mujer Que tenía el hijo Ajá ¿Y qué pasó? Él vino conmigo ¿Se quedó con usted? Amaba Me amaba mucho Ajá Yo también Usted también Bueno Pero ella ahora Pero ella ahora Ella ahora Une a A su hermana ¿Por qué? Su hermana Hija Hija de mi esposo Ajá Y también a mi hijo Su hermano Ajá Pero lo que hace Clarita Es unirlos a los tres Sí Eso está bien Eso está bien Eso está bien Ah, muy bien Es igual a su papá Ella Ajá Muy noble Eso es bueno Pero ella estudiaba mucho Ajá Y ahora no quiere seguir Yo le susurro cuando duermes Ajá Tienes que seguir Pero ella no quiere Llora mucho Y eso a veces A mí me molesta Le voy a preguntar algo Y quiero que me sea Me molesta a veces Que llore y llore y llora Bien Le voy a preguntar algo señora Y quiero que me conteste Bien honestamente Usted ¿De qué se alimenta? ¿Cómo alimento? ¿Estoy con ella? Claro Usted está con ella Ajá ¿Y de qué se alimenta usted? No sé Porque usted Para poder seguir en este plano Usted necesita tomar energía De algún lado ¿De quién toma energía usted? Será de ella Ajá ¿Será entonces que por eso Clarita se pone triste? ¿Porque usted está enojada? ¿Será que entonces Clarita se... Yo no estoy enojada con ella Pero mire cómo me habla Está enojada Yo sufro por ella ¿Sufro por ella? Es muy buena No es justo que sufra Por no No es justo No es justo que esté sola No es justo que deje de trabajar Ella ha estudiado mucho Tiene toda la razón Pero también tiene que usted entender Que es parte de su experiencia Es parte de su aprendizaje de alma ¿Ella ha estudiado? ¿Ella? Yo sé Cuando terminó con su marido Cuando se divorciaron Ese hombre malo Ajá Ella Ella se dedicó a estudiar A verme a mí A cuidarme a mí Exacto Eso estuvo muy bien ¿O qué? Ella ¿Fue bueno o malo eso? Claro que bueno Pues ahí está Muy bueno Pues claro Ella se superó Salió adelante Ella estudiaba Yo la apoyaba Yo Yo todo Daba para ella Y ella era todo para mí Ajá No nos teníamos que haber separado Por su muerte Pero ahora Ahora está Sufre más Claro Mucho más que cuando yo estaba con ella Porque ahora Usted está pegada a su hija Y ella la está cargando a usted Usted se está alimentando De la hija de su De la energía de su hija Usted no se da cuenta Pero lo está haciendo Por eso yo se lo estoy preguntando ¿De qué se alimenta? ¿Y usted quién es? Soy amigo de su De su hija Ah El amigo bueno o malo Pues bueno Ella vino aquí para Para buscar ayuda Ajá Ya su hija clarita Ya pudo despedirse De su papá ¿Lo vio? Claro Pudo platicar con él Ah Él ya pudo pasar a la luz Ya trascendió a la luz Aquí clarita vino Porque quiere dejar de ser triste Ella tiene una tristeza Después de que usted falleció Una tristeza muy grande A ella le dolió mucho Que usted falleció En la noche Que ella no pudo quedarse A dormir Sí Pero yo sé Que usted lo hizo Con esa intención Sí Porque ahí sí Se nos viene para abajo Hubiera sido una impresión Muy grande para Clarita ¿Verdad? Sí Y claro No quiero que sufra Mi hijo Pues no Y usted en sus últimos momentos Usted Le dijo a la señora Que estaba en la cama Siguiente Pues usted le habló Le dijo el nombre De su hija No No es así Cuando yo ya A ver dígame ¿Cómo pasó? Cuando yo ya no podía Con ese cuerpo Ajá ¿Qué pasó? Yo llamaba a mi hijo Ajá Exacto Llamaba a que esté conmigo Pero Ahí Ajá Ya no sé más Solo sé que estoy con ella Exacto Usted sabía que en ese momento Usted ya se quería eso Quería aprovechar Cuando su hija no estuviera ahí Pero en el último momento Sí se quiso despedir de ella Bien Usted ya ha tenido dos años Para despedirse de ella Yo creo señora Que es momento de poder Trascender hacia la luz De poder ir Y poderle ayudar a su hija Desde otro plano Desde un lugar Más elevado Porque ahí Pegada a su hija clarita Lo único que está haciendo Es lastimarla Y usted Pues dígame usted Usted está enojada Oiga No Mire Eso no me da Fastidio Que ella sufra Ahí está Me duele también Ahí está Oiga ¿Para qué queremos A dos Dos almas Sufriendo en un solo cuerpo? Ajá Mejor Señora Dele un buen consejo A su hija Dele un buen consejo Y ahora sí Que cuídela ¿Sabes qué? Ah ¿Esto es amigo, no? Sí Yo la cuido mucho Sí Yo sí Ese hombre Su marido Su esposo El que fue Su esposo Sí Que fue Que fue Porque ya se divorció Hace mucho Sí ¿Qué pasó? Él la buscó Ah ¿Ya se enteró usted? Sí ¿Y qué pasó? Mi hija sufrió mucho Pues claro Lloraba escondida Yo sabía que lloraba Ajá En su cuarto Ella lloraba Sufría Ajá Ella soy su madre Yo la prensa Ajá Yo conozco Y a mi hija Como es Ajá Cuando hablaba conmigo Disimulaba Pero yo sabía Que sufría mucho Sí Cuando pasó eso Después que Se separaron Después se divorciaron Para No sé Cinco, seis, siete años Ajá Él mandó A buscarla Felizmente que yo Pude interceder Cortar eso Muy bien Por eso Más la cuido Porque A veces digo Es muy Más buena Sí Y ese hombre viene Y la esbabuía Capaz ella De aceptarlo No creo No creo Sinceramente no creo Sinceramente no creo Sinceramente no creo Que Clarita vaya a regresar Con ese señor ¿Eh? Eso lo cuido mucho Bueno Quiero que la lastimen Oiga Oiga pero si sabe No quiero que la Pero va a llegar Ya sufrió mucho Yo sé que ya sufrió mucho Pero es parte de la experiencia De Clarita también Ajá Entiendo que usted tenga Ese instinto maternal Y que trascienda la muerte Pero usted también tiene que entender Que es parte de la experiencia De Clarita Sí Tiene que dejarla volar Oiga Solamente lo único que quiero Que mi hija esté bien Claro Que no le hagan daño nadie Claro Bastante tiempo ha sufrido Tiene razón No quiero que le hagan daño Pero su corazón está triste El corazón de Clarita está triste Entonces tenemos que cambiar La polaridad de su corazón Y usted como se va Como cree que Clarita Se va a sentir sabiendo Que usted no ha podido Trascender hacia la luz No sé Pues se va a sentir triste Oiga ¿Cómo se trasciende? Yendo hacia la luz Mire vamos a hacer esto Abrimos un portal de luz Desde el corazón De Clarita Es ese haz de luz Que está enfrente de usted Y por ahí va a poder trascender Ir hacia la fuente Pero Tiene que agradecerle mucho A Clarita Porque todos estos años También usted estuvo allí ¿Y si no quiero irme? A ver Deme una razón Por la cual no quiere ir Porque la protejo Pues la protejo Pero no es cierto No la protejo Si la protejo No es cierto No es cierto Sinceramente no es cierto Soy su madre Yo sé que usted es su madre Y aunque usted se vaya a la fuente Seguirá siendo su madre ¿Si? Y desde ahí arriba Usted puede cuidar mucho mejor A su hija Porque aquí En este lugar Ahí acoplada a su hija Usted lo único que está haciendo Es lastimando a su hija Sin quererlo No es su intención Pero usted la está lastimando De ese cuenta O sea Yo no le estoy echando mentiras No es mi intención Usted de ese cuenta ¿Le está haciendo más beneficio O le está perjudicando? Díganmelo usted Solita A ver Solo quiero que no Sufra Nada más Estoy con ella Porque la protejo Ajá Por eso Pero usted es como si usted fuera Discúlpeme la expresión Pero como si fuera un perro Rottweiler Está así como que Grrr Ella tiene mi perrito Grrr No quiero que nadie se le acerque Grrr Porque nadie quiere que le Grrr No haga eso Pues es que Me molesta Ya ve señora Pues es que a mí me parece Que así está usted Oiga Es que me molesta No haga así Se está burlando Parece de mí No me estoy burlando Quiero pasar Hacerle pasar un buen rato Oiga Lo que pasa es que usted Está muy seria Es que Usted no sabe lo que uno pasa Cuando su hijo sufre Usted no es mujer No ha parido Ah no Claro que no Yo no he parido Yo no he parido Y espero no parir Y Cuando un hijo sufre Es el dolor Duplicado Para uno Seguramente Pero también usted Tiene que entender Como ser humano Y como alma Que es parte de su experiencia Y que su hija también decidió Venir a encarnar En usted Si Su hija decidió Venir a encarnar En usted Usted no eligió a su hija Su hija la eligió a usted Entonces ella sabía Con qué mamá Iba a venir a encarnar Que ella siempre me ha amado Claro Si la escogió Desde el principio Si yo la amaba Mucho Claro Si usted Pues claro Por eso estamos Muy unidas Claro que sí Pero ahorita Lo único que usted Estaba haciendo Es lastimarla ¿Qué tengo que hacer? ¿Eso quiere ella? Ella quiere que usted Este feliz Usted me engaña Creo ¿Yo? Sí Ah Yo la estoy engañando Resulta que yo La estoy engañando Que se está burlando Por el perro Si va a dar el perro Ay señora Yo se lo dije a usted Desde un principio Usted está enojada No estoy enojada Solo la cuido De ella Y me molesta Que a la gente La hagan sufrir Por eso Ya no quiero Que ella sufra más No Ella no va a sufrir Porque ella tiene que trabajar Con su corazón Ella ya sufrió Lo que tenía que sufrir Ella ya entendió Y aprendió Lo que tenía que aprender Es que señora Usted Como todavía no llega A trascender Todavía no puede llegar A comprender Todo lo que usted Tiene que aprender Le explico El alma Lo que más quiere Es aprender Usted lo que más Quería es aprender Cuando usted vino Y encarnó Aquí en el planeta tierra Igual que su hija Lo que más quiere Es aprender Es saber Que se siente El amor La tranquilidad La abundancia Pero también Que se siente La tristeza La amargura El enojo La culpa Todo eso Su hija ya lo sintió Es parte del aprendizaje No crea que viene No viene aquí a sufrir Oiga Viene a aprender Así como usted Usted venía a aprender Pero usted Está apegada A su hija Sí De con ella Apegada No amor Eso no es amor Eso no es amor No Lo siento Pero no Eso no es amor Pero usted está conmigo Por eso Y usted con ella Eso no es amor Es apego Apego El amor Deja libre Y el apego Es una esclavitud Usted me está engañando No Quiere que me se queje Mi hija Víbrelo con el corazón Víbrelo con el corazón Lo que yo estoy diciendo ¿Qué quieres despegarme de mi hija? Yo quiero que usted sea feliz Y yo quiero que su hija sea feliz Eso es lo que yo quiero Estoy feliz Estoy feliz Creo que sea feliz Eso sí Ajá Muy feliz que sea Pero mire cómo lo dice Muy feliz Sí No merece Es que ese enojo Lo que siento Ahí está Por todo lo que le hace Es lo que yo le dije Desde el principio Usted está enojada Usted está enojada Lo que le hacen a mi hija Y luego Ahí andan despilfarrando el dinero Lastimando gente Lastimando gente O se les va todo el dinero Porque no valoran las cosas Su hija ahora valora las cosas Porque le ha costado Porque ha trabajado Porque ha estudiado ¿Usted lo acaba de decir? Ha estudiado mucho Y ahora no hace nada de eso Pero mire cómo está usted Llora Llora Quiero que usted sea consciente Le voy a tocar al frente Y quiero que usted me diga Si ella Si usted le transmite ese enojo Y esa tristeza a su hija Yo quiero que usted me lo diga Sí o no Uno, dos, tres Usted es consciente Y quiero que me diga ¿Usted le transmite esa tristeza Y enojo a su hija? ¿Sí o no? A veces Ande, ahí está A veces A veces sí A veces ella sola A veces usted se lo transmite ¿Qué tiene que usted entonces Transmitiéndole? Tristeza a su hija ¿No le da tristeza a usted eso? Sí ¿No se da cuenta Que está lastimando a su hija En vez de amarla? Yo no quiero lastimarla Pues es lo que está haciendo ella Disculpe que se lo diga Pero estoy tratando de ser Lo más sincero posible Usted lo está haciendo Sin querer No es su intención Pero lo está haciendo La está lastimando La está bloqueando De dos años para acá Ella Ha perdido muchas cosas Y usted sabe Como ella se ha perdido Ahí en el tragamonedas Antes iba Ahora por fuerza de voluntad Ya no va tanto ¿Cómo estaba ahí Como zombie? Enfrente de una máquina Echándole y echándole Por tristeza Y usted me dice Que la quiere ayudar Entonces si usted la ayudara Entonces ¿Por qué no la saco de ahí? Es porque usted no le puede ayudar En el hogar en el que está ¿Y cómo la ayuda? Soltándola Diciéndole que la ama mucho De verdad Y soltarla Ir, trascender hacia la fuente Y cuidarla desde allá arriba Dándole consejo a su hija Usted tiene que aprender todavía mucho A pesar de que usted ya trascendió Bueno, de que usted ya dejó su cuerpecito Tiene que aprender a soltar Usted todavía está encadenada Por apegos aquí al planeta Tierra Por el supuesto amor Sí, es mucho amor El que usted siente Pero ya no es amor Se convirtió en un apego Está encadenada Y por eso no puede soltarse Usted no sé No sé si se haya topado Con otro tipo de entidades O energías Fantasmas Como le llamamos nosotros Espíritus Que andan por allí Yo los espanto Ay Ay Yo los Yo corro por su cuerpo Hay varios, ¿verdad? Hay hombres que se acercan Mi hija es bonita Siempre la han enamorado Es muy jovencita Pero yo le he dado Crianza buena Bien, bien, bien Pero estamos hablando De espíritus De fantasmas ¿Sí o no? Se acercan los hombres ¿Hombres fantasmas o qué? A veces Son oscuros A veces son oscuros Eso es a lo que voy A veces Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ella va a cambiar La frecuencia de su corazón Pero no la va a cambiar Hasta que usted pueda Trascender de su cuerpo Porque si usted está ahí Usted Ya me lo acaba de decir A veces Le hago sentir enojada A veces Le hago sentir triste Ella tiene que ser ella Pero bueno Pues esto Este Ya no puede seguir más Quiero decir Bueno Es momento De yo despedirme Si usted no se quiere Ir hacia la luz Está bien Yo respeto Yo no voy a romper Su libre albedrío Pero usted va a seguir Lastimando a su hija Y pues bueno Pues entonces Será hasta que usted Quiera ¿Verdad? Entonces Pues Yo me tengo que ir ¿Sí? Yo Mi intención Era ayudarla a usted Usted piensa Que yo no la quiero ayudar Que yo la quiero lastimar Que lo estoy mintiendo Yo la quiero ayudar Que no sufra Solo eso Está bien Muy bien Entonces ahí se va a quedar Solo eso Que no sufra Muy bien Nada más Ahí está Usted se va a quedar Entonces ahí En el cuerpo De su hija No va a poder trascender No va a trascender No va a ir hacia la luz Ahí se va a quedar atorada Y usted va a estar Lastimando ¿Y qué debe hacer entonces? Pues ya le dije Agradecerle mucho a su hija Por haber sido su hija Pedirle perdón Porque usted se estuvo Alimentando de ella Todo este tiempo Y también le hizo sentir mal Sin quererlo Sin querer No fue con la intención De hacerlo Pero lo hizo Y decirle ¿Sabes qué hija? Voy a tenerte confianza Y yo sé que tú Vas a ser lo mejor Yo sé que tú Vas a estar en amor Que vas a estar en tranquilidad Que te vas a respetar Que vas a salir adelante Que ahora sí Yo quiero verte Que seas la mejor Y que te pongas a estudiar O que te pongas a trabajar Que ya no te aguites Que ya no te apachurres Quiero verte exitosa Quiero que usted la motive Que te pida Perdón Dice Eh Clarita Perdóname Que te he hecho daño Tú eres mi hija, yo te amo, siempre te amaré Ese es tu amigo y se quiere irnos a acercar Ya le pedí perdón Ajá Ajá Si usted puede ver ese portal de luz, ¿verdad que sí? Ese haz de luz que está ahí ¿Qué dice? Ese haz de luz que está ahí enfrente de usted lo puede ver, ¿verdad que sí? Una luz blanca, sí Muy bien, pues es momento de trascender, ahí la están esperando ¿Me voy? Ajá, despídase de su hijita y ya llegará el momento en el que se vuelvan a abrazar, que se vuelvan a ver Va a ver que todo va a salir muy bien C熱 de luz que está hoy en el que se vuelvan a la fuerza, que se vuelvan a ver que todo va a la luz, ¿verdad? Yo le voy a ver que todo va a ser una luz de la luz, que se vuelvan a la luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video